Música Allá está viendo a nuestro amigo como de que no, mirá Esto es la tabalgata chulada, mirá no va ¡Lindas cabalgatas de Jesús María! ¡Está listo! ¡Chulada! ¡Ah, nomás! ¡Lo lindo, lo bonito de Jesús María! ¡Cómo de que no! ¡Hola! ¡Qué chulada! Hoy nos tocó la suerte de dos bandas. Estuvo lloviendo, pensábamos que no nos iba a dejar la lluvia en las cabalgatas. Pero vean ustedes, ¡qué chulada! ¡Hola! ¡Ahí andamos! ¡Vean nomás! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Has sido más bonito que Jesús María! ¡Señores! ¡Qué chulada! 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 hola, buenas noches, buenas noches, pues esto es nuestro bello pueblo, que chulada, que bonito es lo bonito, si señor, y para los que no conocen nuestro bello y hermoso pueblo, Jesús María, pues esta es una de tantas cosas que se disfruta en nuestra bella tierra, hola, hola, qué bonito, vean nomás, los caballos a baile y baile, quien dijo que no, pues un ambiente totalmente familiar, un ambiente, pues qué les puedo decir, chulada, vean nomás, ahí está, ahí está, no necesitan ni música, los caballos solitos bailan, pero ahí andan unos perrillos medio latosillos, pero bueno, pues esto es su gente, vean, aquí están, hola, ahí está la gente, pues esperando que pasen los caballantes, por este lado tenemos a otro, saludos, 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 hasta Tecoco, como de que no, vean nomás, qué chulada, este es nuestro ambiente, esta es nuestra linda gente, la gente que todavía no se han venido de vacaciones, híjole, la verdad que, qué, qué le puedo decir, vayan haciendo maletas, que esto se está poniendo bueno, saludos a Rosa María Ornela, cómo le quedó, ahí viene otra banda, hoy sí, nos tocaron muchas bandas, ya nada más, qué bonita se ve nuestra Sagrada Familia, la parroquia, ahí está, recuerden que la renovaron, llovió mucho, mucho que llovió, vean qué bonitas las imágenes, ahí está, y nos vemos en el próximo video, Mira, mira, mira como baila la morena Yo sé por qué baila la nena, yo sé por qué quiere bailar Ya nomás, ya nomás, qué equilada Ya nomás, qué bonitos caballos, la verdad, es inmaculada nuestra tierra pero sobre todo nuestra gente que pues se toman el tiempo para venir a las cabalgadas Ahí están todos los colores de toda la plaza Un ambiente totalmente familiar Jesús María Jalisco, sí señor, esto es Jalisco en la piel Así se siente Claro que sí, saludos Al señor Hernández, saludos hasta San Diego Pero como de que no vean nada más cuánta gente está por allá Cuánta gente ya hay por allá Bueno, bien, gracias El agua, el agua, el agua, el agua, gracias Gracias por ver el video 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 Y un saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video ¿Qué bueno Y... Los... Los... Y... 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 Ya nos tocó que nos dejaron la música aquí, la banda aquí, que chulada, que bonito lo bonito, ahorita nos ponemos a bailar. ¡Qué chulada! ¡Ay, disculpenme con el cinturón! ¡Mere! ¡Ya no va a dar que vende esto! ¡Vamos! ¡Lo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Venían a dar la vuelta? ¡Sí! ¡Qué bonito es lo bonito! Pues ahí vamos a estar escuchando la banda, viendo a todos los cabalgantes, es una cosa muy bonita. ¡Te disfruto! ¡Mande! ¡Ven! 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 Yo sé que a él me demuestraste el gusto ¡Ay, ay, ay! ¡Ven! 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 ¡Hola! ¡Hola! Yo sé que a él me demuestra el gusto ¡Ay, ay! ¡Ven! Y mi presencia temprano se apagó Y adiós Y el camino que a buscarte deja Y apartamos al fin Y me estoy llegando siempre de mi lado Que no me quieres, eso no me importa Que no me quieres, eso no me importa Que no me quieres, eso no me importa Y así acabo cuando mandas fuerte Y después no es la bella gente Que en tu voz no te llora Sabes de mí Saludos Genial veras hasta México Para la provincia Claro que sí Y así me va a ver Lo que yo te quiero Te quiero ¿Quieres caminar ahí? ¿Se suena la banda de Tepa? ¿Se le dio otra banda? ¿Se suena la banda? ¿Se suena la banda? Qué sirven la banda la banda? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Claro que aquí Hernández Hernández! ¿Dónde estás? Ya empezó a llover, ya empezó otra vez a chistear, pero por la gente aquí no se raja la gente quiere seguir viendo ¡Vamos! ¡Vamos! Nos tocó ponernos la sombrilla nos tocó ponernos la sombrilla porque está lloviendo vean y no como transmitimos pero todo lo hacemos por ustedes ¡Ay! ¡Mira! Y se está cubriendo y el teléfono ¡Claro! ¡Nos vemos! ¡Jajaja! ¡Pues esto es Jesús María Señora! ¡Qué chulada! ¡Y aún no sabrán! ¡Pues esto es Jesús María Señora! ¡Qué chulada! ¡No sabrán! ¡Gracias! ¡Mira nomás, aquí al lado el caballo! ¡Pues quiere bailar! ¡Ahí va la máquina! 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 Bueno, pero mucho seguro de este rato. Ya el club se reconoce. Pasa como si nada. Dios, por favor, regalme. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Dios, por favor, regalme. 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 Cada vez que la llevo a bailar, mano se me arrastra, compadre Mano se me arrastra, compadre Mis botinesos Compadre, no bailes un día, compadre Mami, no relevos, compadre Mami, no relevos Vamos a bailar, regalemos a bailar pegado Al mismo de las tablas Es el sabor de brindú Para lo que me chanitadora Vamos a bailar pegado Al mismo de las tablas Es el sabor de brindú Para lo que me chanitadora Venga, salón, mamá ¡Venga, salón, mamá! Mira, mi chanita, bailando Sándalo, te adiento, compadre Sándalo, te adiento Me regalla, mi chanita, un ratón que me dice Venga, se llenito, compadre Venga, se llenito Me gusta bailar pegado Al mismo de las tablas Es el sabor de brindú Lo que me chanitadora Me gusta bailar pegado Al mismo de las tablas Es el sabor de brindú Lo que me chanitadora Mira, me gusta bailar pegado Al mismo de las tablas Me gusta bailar pegado Al mismo de las tablas Vale, me gusta bailar pegado featureFA Al mismo de las tablas ú ¡Ellian! ¡Ellian! ¡Gárralo, agárralo! ¡Ellian! ¡Vuelve a tocarlo! ¡Es un amiguito! ¡Es un hijo de... ¿Dónde se llama? ¡Esmeralda! ¡Esmeralda por ahí! ¡Tan bonita que se mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué chulada sí, señor! ¡Tan bonita que se mira! ¡Miren! ¡Tan bonita que se mira! ¡Tan bonita que se mira! ¡Con el pelo suelto! ¡Que la beca no sucia! ¡Yo me lo suelto! ¡Que la beca no sucia! ¡Ellian! ¡Esmeralda por ahí! ¡Esmeralda por ahí! ¡Tan bonita que se mira! ¡Con el pelo suelto! ¡Que la beca no sucia! ¡Que la beca no sucia! ¡Yo se los hago esto! ¡Esmeralda por ahí! ¡Que la beca no sucia! ¡Con el pelo suelto! ¡Que la beca no sucia! ¡Yo se los hago esto! ¡Tan bonita que se mira! ¡Tan bonita que se mira! ¡Con el pelo suelto! ¡Que la beca no sucia! ¡Y yo se los hago esto! ¡Tan bonita que se mira! ¡Con el pelo suelto! ¡Que la beca no sucia! ¡Y yo se los hago esto! ¡Tan bonita que se mira! ¡Que la beca no sucia! ¡Que la beca no sucia! ¡Que la beca se camina! 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 ¡Hola! ¡La Julieta! ¡Ya se mueve la lista! ¡A un morito que se mira! ¡Corre, pero siento que la veja no sucia! ¡Y yo se los apuesto! ¡Ay, morita que se mira! ¡Corre, pero siento que la veja no sucia! ¡Yo se los apuesto! ¡Venga, salve, salve! ¡Anda, anda, rejego! ¡Anda, rejego! ¡Qué trae, pues! ¡Otra vez! ¡Yo logró controlar! ¡Tan bonita que se mira! ¡Con el vero suerte que la veja no sucia! ¡Venga, por ahí! ¡Altaña bailando! ¡Con el vero suerte que la veja no sucia! ¡Yo se los apuesto! ¡Era me pidió un favor! ¡Con esto les me contraron! ¡Gran de cualquier color! ¡Porque los necesitaba! ¡Para que lo le encontré! ¡Para que lo caras! ¡Yo pregunto por qué! ¡Solo los necesitaba! ¡Y el tercer día me abrié! ¡Para que lo beso de la cara! ¡Tan bonita que se mira! ¡Con el vero suerte que la veja no sucia! ¡Y yo se los apuesto! ¡Con el vero suerte que se mira! ¡Con el vero suerte que se mira! ¡Con el vero suerte que la veja no sucia! ¡Sí! ¡Sí! ¡Si lo se los apuesto! ¡No! ¡Ya este punto puede! ¡Eh! ¡Eh! ¿De ese qué lindo está? ¡A ver no más! ¡Ya le seguimos, le seguimos adelante! ¡Por acá los bebés! ¡Qué guajito es lo bonito! ¡De que sigan bailando! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera, fíjate! ¡Fuera, fíjate! ¡Fuera, fíjate! ¡Fuera, fíjate! ¡Fuera, fíjate! ¿Lo necesitan un buenito? ¿Un sobrecito? ¡Esos de un sobrecito, muchachos! ¡Lo conocen a todos los votos, chicos! ¡Además, se suma ya! ¡Aquí se suma ya! ¡No se trata, compadre! ¡Sipan a los maestros! ¡Esos de un soñamiento! ¡Esos de un soñamiento! ¡Las locanos siempre presentes! Pues esta fue una noche hermosa con las cabalgatas de nuestro profesor María Jalisco, que es chulada Ven nomás Nos dejamos mientras nosotros disfrutamos Agua Estaba enojado Estaba enojado Bueno, los dejamos Estas fueron las cabalgatas de julio Todos los martes Primero de julio Son las cabalgatas Ya pronto vienen las cabalgatas de septiembre Que a partir de agosto se empiezan a hacer las cabalgatas Es que quedó adelgazada Todos los martes Jesús María Jalisco Así es Nos despedimos que tengan Jalisco en la piel Jalisco en la piel Sí señor Jalisco en la piel Idem All set